Buenas tardes amigos, bienvenidos a la técnica de la semana con José del Pistolero Medrano. Bien, tenemos para todos ustedes una variación de Kimura, su nombre, Crunch Kimura. Estás en el control lateral de tu oponente, neutraliza su brazo, pasa el control de la muñeca por, pasa el control de la mano por la muñeca, cierra el control de él, pasa por debajo del brazo, sujeta los tríceps, ambas manos y te vas a un lateral. Cuando hagas el lateral, siéntate en el hombro y dale todo el tronco. Y bien, espero que les haya gustado esta pequeña variación de Kimura, para todos los competidores en torneo, les va a ser muy provechosa. Esta fue la técnica de la semana con José del Pistolero Medrano. Nos vemos el próximo domingo.